Bueno, en el día de hoy terminamos la parte investigativa preliminar y se formalizaron a 13 personas por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes de los cuales 11 personas fueron con prisión de alguna manera muchos de ellos, 9 de ellos fueron ya con condena esto es que ya termina incluso el proceso y ya se hicieron procesos abreviados en el eje entre los 16 a 24 meses de prisión digo en general porque son muchos, ¿verdad? y también una persona fue con prisión domiciliaria dado que tiene una discapacidad el policía involucrado fue formalizado y bueno, se va a continuar la investigación y se va a ver si podemos llegar a un juicio oral con él ¿Por qué delito? Es un delito de omisión de los funcionarios públicos en denunciar delitos ¿Cómo operaban estas organizaciones, estas casas que vendían droga? Bueno, operaban vendiendo al menudeo, estupefacientes en general había cocaína, había marihuana y bueno, era esa la manera había mucho, en general había mucho movimiento de personas yendo a comprar había vigilancia, por supuesto hubo testigos reservados hubo consumidores que también declararon y bueno, ese fue en el marco del resultado del operativo eran siete lugares que se habían marcado como bocas donde se vendían estupefacientes de los cuales en todos y cada uno de ellos de alguna manera alguien terminó, digamos, en prisión y creemos que fue un operativo con resultados muy satisfactorios ¿La historia del departamento es el más grande? Tengo entendido, según me comentan los funcionarios policiales que nunca se había hecho uno tan grande esto es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo realizando la policía de Rocha encabezado por la dirección de investigaciones de Rocha y que venimos realizando reuniones hace tiempo entre fiscalía y la policía fue un trabajo mancomunado porque también trabajaron aquí trabajamos las dos fiscalías de Rocha no fue solo la fiscalía de segundo turno fue la fiscalía de primero y de segundo turno y les diría que prácticamente casi toda la policía de Rocha hubo colaboración de la Guardia Republicana hubo colaboración también con un CAN con un perro de la Brigada de Narcóticos de Montevideo fue un trabajo mancomunado ¿El homicidio ocurrido ayer tiene algo que ver con lo que fue este operativo? No, hasta ahora no tenemos evidencia de que tenga alguna vinculación con este operativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!